No es enamorarse imposible De unos ojos bellos que hacían suspirar ¿Quién no iba a caer rendido Ante un porte de hembra tan escultural? Evi tan inalcanzable Que jamás pensé que me dieras el sí Ciego de amor no escuchaba De nadie consejos en contra de ti ¿Con qué derecho te llevas? Hasta mi último aliento Cae en tu juego de encantos Considera un poco tus malas acciones Solo que un juguete de tus locas pasiones Laureano Gómez ¡Váltalo con sentimientos! Música Llene tu jardín de flores Llene tu cuerpo de besos Ciego de amor me entregaba En cuerpo y alma al deseo Voy a fingir que no duele Voy a marcharme en silencio Y ojalá cuando un día vuelva Que no estés presente ya ni en mis recuerdos Con qué derecho te llevas Hasta mi último aliento Cae en tu juego de encantos Considera un poco tus malas acciones Solo fui un juguete de tus locas pasiones Considera un poco tus malas acciones Solo fui un juguete de tus locas pasiones ¡Hombre!